Empieza Otra vez que se siente Charlie, Charlie, sit, no, sit, muy bien, muy bien ¿Más tortura a comer? Sit, Charlie, Charlie, sit, 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 patita, no, patita, tumba, ay, tira vino tu tumba Charlie, Charlie, sit, tumba, 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 muy bien Sit Este no hay que decirle nadie, este menos Sit, sit, plas, plas, tumba, muy bien Ay, qué tonto es, ay Vente, ves, vamos a pasar un poquito, venga, ve A él le gusta la sombra, ¿verdad, Charlie? La sombra, claro que sí Sí, venga, siéntate otra vez, Charlie Sit, sit, muy bien Sit, tumba, tumba Sí, sit, tumba, no Tumba, no Sit, sit, suelta Qué bien Bien ¿Qué me ha escurido esto? Jajaja 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 Charlie, Charlie Arriba Tapa Jajaja 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 Tapa sentado porque ella, ella le hemos dicho que para la chucha es que esta Jajaja 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 Venga, ahora sentarse otra vez, Charly. Adiós, Charly.